Música Comenzamos vaciando a un recipiente media taza de vinagre blanco o de tu preferencia Agregando varias piezas de huevos Con ayuda de una cuchara bañamos cada uno con el vinagre En una olla vaciamos un litro de agua y dejamos que comience a hervir Cuando esto suceda incorporamos los huevos con todo y el vinagre En este momento comenzamos a contar dos minutos En lo que pasa este tiempo puedes retirar la espuma que se forma en la superficie A los dos minutos exactos comenzamos a retirar los huevos del agua Estilándolos muy bien Los huevos poché se cocinan sin necesidad de añadir aceite o mantequilla en exceso Lo que los hace una opción baja en calorías En comparación con otras formas de cocinar huevos Sírvelos con una pizca de pimienta Y haz la prueba de la yema líquida Si ésta escurre está en el término perfecto Esta es la forma de brillar de este tipo de preparación Disfruta de este platillo delicioso y saludable Ya que el proceso de cocción suave y breve de los huevos poché Ayuda a retener la mayoría de los nutrientes Como las proteínas y las vitaminas Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables